Esa, mi hija, con azúcar, sal Pero a ti está bonita, muy linda, sin par Pero a ti está bonita, muy linda, sin par Pero a ti está bonita, muy linda, con azúcar, sal Pero a ti está bonita, muy linda, sin par También es azúcar, también es usar la vida Yo tengo la mano a mano, negra, negrita, negrita Ahí sin humedad, muere contigo la negrita Sin soledad, mi madre o en su boca La pena en tu sangre, negra, negrita, negrita Yo tengo la mano a mano, negra, negrita, negrita Ahí sin humedad, muere contigo la negrita Mi soledad Y yo tengo la mano, negra, negrita Yo tengo la mano, negra, negrita, negrita ¡Gracias! 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 ¡Porque de Paulo Tassouli, de Oriente, al Oficidente, mi propiedad privada presente! ¡Gracias! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!